Con la mirada vacía, la noche terminó Soportando insultos solo por bailar Mientras tanto un niño llora Porque quiere a su mamá No corre con suerte, hoy no la verá Así pasan todos los días Quitándose a llegar Le preocupa todavía el que dirá Dicen que es mala mujer Porque suele trasnochar Una madre nunca es mala por luchar Baila mujer Que ni el cielo ni la luna te juzgarán Si la pena en tu alma No te deja respirar Piensa en el que te espera al llegar Estás muy cansada Pero no puedes parar Mediodía otra vez a trabajar Ya no viste a tu hijo Ya mañana Dios dirá Otra vez escucha un llanto en soledad Baila mujer Que ni el cielo ni la luna te juzgarán Si la pena en tu alma No te deja respirar Si la pena en tu alma Si la pena en tu alma Piensa en el que te espera al llegar Baila mujer Baila mujer Baila mujer Que ni el cielo ni la luna te juzgarán Si la pena en tu alma Si la pena en tu alma No te deja respirar Piensa en el que te espera al llegar Música Uuuu Ouuu 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 Gracias por ver el video